Muy buenas a todos, aquí estamos con el Justin Flow en un nuevo video más Estamos con la nueva y hermosa Nintendo Switch Y vamos a abrirla por primera vez Así que vamos Supuestamente se abre por aquí Ok, y esto se jala Como podrán ver, aquí tenemos varias instrucciones Así que vamos a proceder a abrirlo A ver Está yendo todo, ¿ah? Y aquí tenemos Todo Uy, creo que lo abrí al revés A ver chicos, creo que lo abrí al revés Así que vamos a girar Como así Así ya A ver A ver, por aquí Bueno, por aquí tenemos los controlchitos Tenemos el control rojo Así podrán ver aquí Y es por acá Tenemos el control azul Así Todo bien beautiful Tenemos la hermosa y lo que es supuestamente toda la consola La pantalla Totalmente funcional supongo Vamos a ponerle por acá Y ahora vamos a ver Y ahora vamos a los cables Que tenemos por aquí Vamos a ver si esto lo puedo usar Para que quede mejor Bueno, ahí lo sacamos todo Tenemos esta parte que es por aquí Que es el control Que es el control Para tener mejor movilidad Cuando juegues con la televisión Vamos esto por acá Tenemos los cables Este es el cable HDMI Para conectar con la televisión Este es el cable de carga Para la Nintendo Switch Bueno, para el conector También tenemos el dock Que es la parte Digamos, más importante Y esencial Para poder jugar en la televisión Que ahorita vamos a proceder A sacarla Bien Tenemos aquí el dock También lo pondremos por este lado Y tenemos Los Los cositos para sostener los restos Y que no se te vayan volando Y bueno chicos Me despido Y ahora sí Hasta otra Bueno, si quieren La parte, digamos De una De review Diciendo ¿Qué tal la Nintendo Switch? Llegamos a una meta de 5 likes Y hasta el momento Solo os voy a subir Este unboxing Así que ¡Chao!